Me imagino que esa es la parte como cultural, está un mural de Luis Nishizawa El aire es vida y la salud es la mayor riqueza de esta vida ¡Ay, ay, ay! Bueno, aquí dice Luis Nishizawa, el aire es vida, Luis Nishizawa, 1958 Acrílico sobre cemento Nishizawa pintó esta obra sobre los muros que rodeaban en la escalera principal del hospital de neumología y cirugía de tórax Déjalo para acá Demolido a causa del sismo de 1985 La gran cantidad de figuras representadas promienen tanto de la mitología como de la realidad Por lo que tiene una fuerte carga simbólica De izquierda a derecha, en el primer segmento, se trata de la relación entre la vida y la muerte a través de la figura que porta una máscara mixteca Se supone que es este, ahorita lo vemos henchido Mientras que del otro nacen torrentes de sangre, fuego y agua La figura femenina que está a su lado personificada, personifica a la medicina dando de beber agua a uno enfermo Junto a ellos hay dos hombres afectados de tuberculosis que están rodeados de aparatos médicos A la verga, ¿dónde está eso? Ah, está en medio, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Y los hombres tuberculosos Puta, pues son de ser estos, ¿no? No sé Este, dentro de uno de estos se observan dos manos que desprenden una rama enferma de la planta Para que ésta vuelva a florecer En alusión a la cirugía Toda Toda la escena está enmarcada por un saludable obrero y agotada Y una agotada costurera Cudas manos son traspasadas por agujas ¿Qué la chingada? ¿Dónde está todo eso, güey? Creo que son estos güeyes, ¿no? A ver, vamos a ver rápido Ahorita seguimos leyendo No, no, mami, yo no veo Cámara, este es ese güey Cámara, ¿dónde están las manos que le arrancan la... La, la, la... Oh, acá está Acá está Mira, pues es que éste no lo habíamos visto Mira, ahí está, alivianando al compa El otro está Ah, las manos agujeradas con agujas Ay, espérate Ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve El fuego, el agua, el hombre bebiendo La muerte La rama de no sé qué cosa El niño en la calle Uno, estos son los que tienen tuberculosis La otra parece la del libro de sexto de primaria Acá el pedo del pinche Pues madre de quién sé quién, vergas madre sea Puto, perdón mi léxico Pero es que así hablo, chingados ¿Qué hago? Ahí está el morro Están unos morros más grandes Y acá, pues todo el pedo bien chido Un caballo acá No, pues órale Nishizawa del 58 Me acabo de chingar la pata Ay, pendejo, pendejo, pendejo Pendejo, pendejo Y nada más lo dejo en el video porque sí Ay, güey Por traer la mochila enfrente Ay, no mames, qué pendejo estoy Ay, es que están estas escaleras y son como más chiquitas Ah, sí, así, así me siento yo Ay, no mames Aguanta, aguanta Ay, aguanta, aguanta Tengo que caminar Sí Por andar No, es que estaba viendo el mural Y quise dar el paso así Y traigo la mochila enfrente Ay, sí, sí, sí Ay, más de que un, este Celebrex no aliviane ahorita llegando Ay, sí Así, es que así me enseñaron a sentarme Ay, gracias, gracias Gracias, gracias Y acabarte, ya me voy Ay, qué tonto Ay, mi patita Ya ven, sí me caí En el siguiente segmento se arruinan a tres Mineros asfixiándose Mi patita, güey Dedicado a esta mitad A los que trata de salvar a una mujer vestida de blanco Que representa la partida Brindando protección a sus hijos El tercer segmento está dedicado a la mitología prehispánica Ejecatl, dios del aire Identificado con el, por el tocado del carro con una flor Y la lanza que atravesó No mames, siempre está doliendo mi pata, güey Vale verga Un corazón, su pico surge El aire para dar vida a los animales A su lado está Tlaloc Ah, tómame mi pata Aguanta pinchesis y agua, güey Chingas a tu madre Ah, deidad acuática De imponente Rostro con colmillos de serpiente Que fertiliza la tierra mediante líquido vital Que mana de su mano derecha Del fuego que lanza Con la izquierda En cuanto a segmentos que se celebran la existencia de la vida A través del aire Vemos a un caballón cabritado Mitad máquina De alza, en vuelo En una pareja Y un hombre, la mujer Que resguarda el maíz Ya me cansé, güey Chinga, ¿por qué escriben tanto? También aparece una madre con su hijo Niños jugando a una mariposa Siempre les desfraza, bla, bla, bla Moral original Fotografías Y a la chingada, güey Porque me acabo de torcer la pata Ay, qué pendejo esto Uy A la madre Pinche neces agua, güey Por estar viendo tus mamadas Eh, por quererles dar la vez Les traigo la primicia Y la mera exclusividad Ay, así me castiga Diosito Ahí se ve bien Ahí se ve bien Ahí se ve bien Ay, bueno Ya se acabó